Llega ya la última semana de esta temporada 6, episodio 1 Y consigo mismo llega esta nueva Summit de Dominion Kings Y si quieres conseguir ese Forsberg Racing Nissan 300Z Dominion Edition Te invito a que veas esta guía Empezamos con el Slalom de Tierra En este caso yo estoy ocupando la Land Rover Defender Works Pero si tú no quieres usar esta, puedes usar cualquier otro He visto que también hay gente que usa moto Así que pues ya dependerá de ti Pero yo les recomiendo esta, ya que es muy estable Una vez que iniciamos, pues lo que tenemos que hacer Es tener mucha habilidad al momento de girar Porque en verdad, este Slalom nunca lo había jugado Y si se me complicó, más o menos Más o menitos, porque pues saqué un buen puntaje Pero bueno, igualmente tiene su dificultad Yo les recomiendo que pues lo intentes, lo intentes Hasta que te salga No hay gran ciencia, solamente pues tener Esa precaución al momento de estar ahí O sea, que no te fíes tanto pues Aquí les dejo los ajustes Pro de la Land Rover Defender Works Yo pues ocupé esta y por eso les pongo estos ajustes Pro Pero si tú quieres usar cualquier otro coche Hombre, con que tengas el romperécord Yo creo que con eso está bien En este caso sí les recomiendo que usen sí o sí La Harmoon Rocket H3 Ahora, otro consejo que yo te doy con este evento Es que si tú sientes que la avioneta te gira muchísimo O que te gira muy brusco Le subas la zona muerta de la dirección a la mitad Ahora, una vez que ya estamos aquí en el evento Lo que tenemos que hacer es una vez iniciamos Nos vamos derecho Obviamente sin tocar el punto de inicio Hacemos este movimiento O sea, nos ponemos de cabeza ¿Vale? Y simplemente lo que tenemos que hacer es ir todo el tiempo así Ir ahora sí que pilotando al revés Aquí solamente depende mucho de ti Que no te desconcentres Y que obviamente no te salga mucho tráfico de frente Pero sigue esta ruta que estás viendo aquí en pantalla Para mí es la mejor que encontré Y pues obviamente como que la carretera está más recta en varias partes Y bueno, aquí están los ajustes pro de la Harmoon Rocket H3 Te deseo mucha suerte en este evento Porque está un poco dificilito Hey, ya sabes Si te gusta el video No dudes en dejar tu like Suscríbete al canal Activa esa campanita Y vamos por ese Nissan 300Z Dominion Edition De Forcewear Racing Aquí viene otro slalom En este caso es un slalom de tierra Aquí yo les recomiendo que usen el coche que ustedes quieran Bien, aquí pues solamente es cuestión de ir practicando también en el balón Ya que pues tiene su dificultad Ya que al principio pues salen dos coches así como de repente Entonces tienes que tener un poco de control al inicio Pero ya después es muy fácil Simplemente con que controles el coche Ya lo tienes Aquí te dejo los ajustes pro por si quieres usar el Lamborghini Aventador Si en tu caso también lo usas Pues aquí están los ajustes pro Ya sabes, usar set de romperécord Configurado con habilidoso y puro Recuerda muy bien que el habilidoso debe ser al 10% Recalibrado obviamente en todas las piezas para que sea efectivo Y al igual que el puro al 8% en todas las piezas Para esto pues ya sabes que debes hacerlo en todos los sets de las categorías que vas a usar Bien, ahora toca el evento de Street Race El evento de Dominion Forcewear No sé que pista es la verdad porque estaba un poco presionado en subir este video rápido Y ya se me hizo tarde aún así pero bueno Aquí yo les recomiendo que uses el Lamborghini Gallardo o el Porsche 993 Pero de igual manera puedes usar el Lamborghini Gallardo Tal vez se te da mejor que el Porsche 993 Consejo en todas las pistas de Dominion Forcewear No frenar mucho y aprovechar lo más que se pueda de la velocidad del coche Ya que si, estos eventos tienes que tener mucho control al momento de frenar Y tienes que jugártela O sea, tienes que jugártela literalmente Ahora vamos con este evento Este evento si se los voy a poner porque en verdad quería platicar un poco sobre este coche Y bueno, ¿qué puedo decir de este Nissan 300Z Dominion Edition? Pues la verdad no me sorprendió bastante Así que digas, wow, tremendo carrazo, se maneja muy bien stock Pero bueno, igualmente tal vez con ajustes, tal vez ya con el set Tal vez veamos a ver qué tal es En verdad que solamente es una versión más Ya que pues bueno, yo me imaginaba que como era de Forcewear Racing Dije tal vez va a ser chetao o algo así por el estilo Pero bueno, ya lo sabremos hasta tenerlo en físico O sea, bueno, no prestado obviamente Y pues ya veremos a ver qué tal es Y lo vamos a estar comparando contra sus hermanos Así que te invito a que estés muy al pendiente al canal Ahora bien, toca el evento de Touring Car Para este evento nos piden que usemos el Ferrari 488 GT3 En verdad fue difícil manejarlo Pero yo creo que con la práctica vas a mejorar ese tiempo Igual el mismo consejo que ya te di en la anterior pista de Dominion Forcewear Aprovecha lo más que se pueda en curvas No frenes mucho Y recuerda ir a tope de Power Vale, tú inténtalo así O sea, tú sueltate en esas pistas Obviamente ten cuidado No vayas a irte loco en una pista donde sí debes de frenar O sea, debes de checar la carrera Y ver en qué momento sí frenar En qué momento solamente desacelerar O en qué momento pues aplicar un pequeño frenito Para que no se te vaya el coche al carajo Bien, ahora para el evento de Alpha Grand Prix Este evento sí está un poco dificilongo Ya que mucha gente, como les digo Se suelta demasiado en estas carreras Ya que Dominion Forcewear es para eso Para aprovechar lo que más se pueda en curvas Así que aquí el consejo que yo te puedo dar Es que le des con todo O sea, dale con todo Intenta, intenta Hasta que pues obviamente consigas hacerte un buen tiempo Te voy a dejar mis ajustes pro de este coche Por si te gustan y lo quieres usar También otro pequeño consejo que yo te doy Es que si tú sientes que el coche gira demasiado Ya que estos coches de Alpha Grand Prix Suelen girar así muy brusco Te recomiendo que también hagas lo mismo Que hicimos con la Harmoon Rocket Que vayas a los ajustes Y le subas la zona muerta del joystick Y el coche a usar que yo te recomiendo Es el KTM X-Bow R Ahora bien, el evento de Rally Cross En este evento pues yo te recomiendo Que uses la Scalade Y bueno, ya sabes Aquí vas a tener los ajustes pro De esta camionetilla Y lo mismo que ya te dije Simplemente suéltate en las carreras Y si hay curvas que no tienes que frenar Pues solamente déjate llevar Pero obviamente recuerda En las curvas que sí Ten cuidado Porque si no Vas a perder bastante tiempo Ahora viene el último evento El de Drift En este evento En verdad que me sorprendió bastante El Lamborghini Murciélago para Drift Para este evento pues yo te recomiendo Que te pongas en marchas manuales Ya que es mucho mejor Tener más control del coche Y estos coches lo que tienen Es que suben de marcha muy rápido Entonces yo te recomiendo Que para que no se te haga complicado Te vayas con marchas manuales Y así para que siempre lo tengas En tercera o cuarta Y tú simplemente estés controlando Entre tercera y cuarta Para que no se te suba Ni a quinta Ni a sexta Creo que llega también ese murciélago Y bueno mis panas Ya hemos llegado al final de esta Live Summit Te deseo muchas bendiciones Para que te consigas Ese Nissan 300Z Dominion Edition Y bueno nos vemos Hasta un próximo video Chau chau